Señor Ingeniero Leonardo Rodríguez Zambrano, Alcalde del Cantón Chone. Señoras y señores concejales, invitados especiales. Mi nombre es Julio Abrán Arteaga Párraga, Registrador de la Propiedad y Mercantil Interino de este Cantón Chone. Dando cumplimiento a la ley en rendir mi cuenta, tengo a bien en manifestar lo siguiente, a manera de introducción. El registro de la propiedad y mercantil del Cantón Chone es patrimonio o entorno de la información e investigación histórico y cultural que conserva y preserva la memoria social y colectiva del Cantón Chone, la misma que no recibe ninguna asignación presupuestaria por parte del Estado ecuatoriano. La misión institucional del registro de la propiedad es brindar servicios registrales de calidad, garantizando la seguridad jurídica de la información pública, utilizando medios tecnológicos estandarizados e interconectados con el catastro municipal y los organismos de control. Satisfacer los requerimientos de nuestros usuarios mediante servicios registrales de calidad con seguridad jurídica, de la información pública que cumpla con la normativa vigente y el mejoramiento continuo de los procesos internos. Aportar a la fe registral, manteniendo información confiable, fidedigna, ordenada, sustentando nuestro accionar en principios y conductas orientadas a prevenir fraudes, abusos, ilegalidades, corrupción y otras actitudes anólamas, propias y de terceros, porque entendemos que nuestras funciones son una herramienta para la vigencia del principio de la fe pública registral y presunción de legalidad de las actuaciones del registro. Haciendo el respectivo análisis, tenemos a bien la visión compartida de la institución por usuarios registrales, servidores, servidoras, registrales para el año 2015. En julio del 2015, el registro de la propiedad y mercantil de Chone se ubica geográficamente en el edificio a unos pocos metros del GAC municipal del Cantón Chone, frente a la calle Trajano-Viteri y Rocafuerte. Las ciudadanas y ciudadanos de toda condición acuden a este local requiriendo los servicios registrales y mercantiles. son atendidos en tres ventanillas. La recepción de certificaciones y entrega de documentos registrales, recepción de inscripciones y caja. La ordenanza sustitutiva para la organización y funcionamiento del registro de la propiedad y mercantil del Cantón Chone, publicada el 19 de junio del 2012, en el registro oficial número 302. Suficientes equipos informáticos con estaciones de trabajo individual, espacios inmobiliarios para sesiones de trabajo grupal, sistema de cámaras de seguridad, ambiente climatizado, sistema interno de intercomunicación, sistema de protección contra siniestros, carteleras informativas para servicio a los usuarios, suficiente espacio físico con percha metálica para el archivo de documentos históricos de dominio de propiedad y mercantil. ¿Qué nos impide lograr la visión cumpliendo con nuestra misión? Archivos físicos registrales no sistematizados, implementación del software registral. Además de lo que contamos, ¿qué nos falta para lograr la visión cumpliendo con nuestra misión? Sistema informático registral, digitalización de archivos, estatuto o reglamento orgánico, infochannel para información y entretenimiento al público, capacitación al personal al respecto de relaciones humanas, actualización de uso de recursos informáticos, una persona al ingreso dinámica y dispuesta para ayudar e informar a todos los usuarios, especialmente facilitar la entrega de servicios a personas con discapacidad, especiales adultos mayores y mujeres embarazadas. Historia del registro de la propiedad y mercantil del Cantón Chone. La oficina del registro de la propiedad del Cantón Chone se inició el 1 de febrero de 1895, a cargo del primer anotador, el señor José Salazar. Es decir, los registradores de la propiedad anteriormente se denominaban anotadores. La primera inscripción que se efectuó fue la sentencia de posesión efectiva dictada en el despacho del juzgado primero municipal de este cantón a favor del señor Juan Pollick, de los derechos hereditarios de la señora Josefina Giler de Salcedo, que tuviera en los bienes dejado por su difunto padre, don José Giler. Iniciándose con tres libros, el registro de mayor y menor cuantía, registro de hipoteca y gravámenes, registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar. Habiéndose registrado en el año de 1895, 97 anotaciones, clasificado de la siguiente manera, 60 inscripciones en el registro de mayor cantía, 32 en el registro de menor cuantía y 5 inscripciones en el registro de hipoteca y gravámenes. Objetivos estratégicos. Dar seguridad jurídica a la tenencia del bien inmueble. Preservar el patrimonio documental histórico del territorio cantonal de Chone para la constatación, verificación y certificación de propiedades individualizadas, públicas o privadas. Brindar información verídica, legal y oportuna a todas las ciudadanas y ciudadanos que requieren al respecto de la tenencia de bienes inmuebles en el territorio cantonal de Chone, de acuerdo a las leyes, normas y reglamentos vigentes. Objetivos específicos. Mejorar la satisfacción del ciudadano que requiere los servicios del registro. Generar eficiencia y sostenibilidad en la preservación del patrimonio documental histórico. Mejorar el tiempo de atención y requerimientos. Implementar una nueva estructura organizacional acorde al sector público. Rendición de cuentas. Compartimos el criterio de que la rendición de cuentas es un derecho consagrado en la Constitución y en la ley. Un ejercicio pleno de control social por parte de las ciudadanas y ciudadanos y una práctica para recuperar la confianza y garantizar la transparencia. Organismo de control. Todos los registros de la propiedad y mercantil del Ecuador tienen los organismos de control que son los siguientes. Primero, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, DINARDAC. Dos, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone. Tres, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuatro, Contraloría General del Estado. Cinco, Ministerio de Relaciones Laborales. Seis, Ministerio de Finanzas. Siete, Banco Central del Ecuador. Ocho, Servicio de Rentas Internas. Nueve, Superintendencia de Compañías y Valores. Diez, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Once, Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activo, UAAFE. Presupuesto del año 2019. El presupuesto del registro de la propiedad y mercantil del Cantón Chone, aprobado mediante resolución 001, registro de la propiedad de Chone 2019, fue de 483.908 dólares. El análisis económico, ingreso del año 2019. En el registro de la propiedad y mercantil del Cantón Chone, se recaudó efectivamente por concepto de aranceles por los servicios registrales, la cantidad de 417.192 dólares con 92 centavos de dólar. comprenden a los ingresos corrientes de la institución. Aquí tenemos un resumen de ingresos de gestión del registro de la propiedad, en donde vemos en la parte de abajo las inscripciones del registro de la propiedad, de un resultado de 329.771 dólares con 20 centavos. Las certificaciones del registro de la propiedad, 77.883 dólares con 2 centavos. Incripciones mercantiles, 9.121 dólares con 34 centavos. Y las certificaciones mercantiles, 417 dólares con 36 centavos. Este número de trámite de los valores dados anteriormente, se debe a inscripciones en el registro de la propiedad, ya en proceso, 3.319 procesos. Certificaciones de la propiedad, sean estos de gravámenes de solvencia, 13.632 dólares. Incripciones mercantiles, 238 dólares. Debo de informar a la ciudadanía y a usted, señor alcalde, que estos trámites registrales de inscripción de la propiedad, se encuentran hipotecas dadas por las instituciones bancarias, se encuentran interdicciones y prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, dadas en sentencia por los órganos del Consejo de la Judicatura. Asimismo, tenemos que todas las instituciones del Estado que requieren la información documental, se la elaboramos y queda todo registrado en el sistema, por el control que ya le cabré mencionar anteriormente. Gestión administrativa. Como la eficiencia y eficacia, tenemos el 100% de ejecución realizado, por concepto de los pagos puntuales a los proveedores de materiales de oficina, bienes para el desarrollo de las oficinas del registro y cumplimiento del POA y PAC institucional, así como también el pago de las remuneraciones al personal registral. En el año 2019, se presupuestó en un inicio la suma de 274.151 dólares con 68 centavos y lo que se logró ejecutar es 281.957 con 71 centavos, se podrá notar que hay un pequeño incremento. Esto se debe a que el registro de la propiedad procedió a liquidar por los servicios prestados de señores funcionarios que habían seguido retirados de la institución. Asimismo, se procedió a cancelar la liquidación por jubilación de vejez del señor Alfredo Arteaga Zambrano. Gastos en bienes y servicios. Otro gasto. Estos gastos son realizados por los pagos de servicios básicos, servicios generales, viáticos y subsistencia, mantenimiento, gastos de informática, los de uso y consumo corriente. Se incluye también las transferencias corrientes y los gastos financieros. Esto ascendió a la suma de 62.020 dólares con 61 centavos. Viene de larga duración, comprende la adquisición de muebles, equipos de computación y maquinarias, contabilizados como activos fijos de la entidad. En este año no se adquirió bien alguno. Gastos financieros y otros. Se ejecutó la suma de 51.299 dólares con 91 centavos. Comisiones bancarias, al 34.18, cobra el banco por las transacciones realizadas. Otro gasto financiero, 1.026.74 y declaraciones al SRI, 50.238 dólares con 99 centavos, correspondientes desde enero hasta diciembre del 2019. Remanente a la DINARDAC del 2019. Registro mercantil, un total de 2.421 dólares con 93 centavos, fue lo que se le pagó a la DINARDAC. Acota una situación, la DINARDAC, el remanente que se cancela a la DINARDAC, se debe a los bienes muebles inscritos y valores. El remanente del GAC municipal Chone, el remanente del GAC del 2018, a favor del GAC Chone, por un valor de 48.845 dólares con 44 centavos, del cual se transfirió en el año 2019, un abono de 28.845 dólares con 44 centavos, por el 26 de septiembre del 2019, quedando pendiente la cantidad de 20.000, habiendo sido depositado en los meses de enero y febrero, por la suma de 10.000 dólares cada uno del año 2020, cumpliendo con la normativa dada por la DINARDAC. Estos remanentes debieron de ser cancelados con anterioridad, en el 2018, pero se dio cumplimiento con lo que dispone la norma. Remuneración remanente del GAC. Remuneración remanente del GAC. Esta información, antes de culminar, quiero indicarle que la familia registral, día a día, hacemos el mayor de los esfuerzos por cumplir con las necesidades de todos y cada uno de los ciudadanos que requieren el servicio. Se ha dado prioridad a nuestros hermanos que vienen de parroquias, a nuestros hermanos que, por A o B razón, motivo de trabajo o circunstancia, no se encuentra dentro del territorio del Cantón Chone. Se le ha facilitado también el correo institucional para que puedan solicitar por medio de esta acción los documentos que requiere. le enviamos el documento en PDF para que ellos tengan la oportunidad de escanearlo, retirarlo y posteriormente vienen a retirar el físico. Señores, señoras, esta es mi rendición de cuenta que pongo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias.